Sale pues, aquí andamos en vivo Ahí va el corridazo hasta Sinaloa, Nayarit Y Pénjamo, Guanajuato, suena y dice Por allá anda el amigo, se mira transitar Que allá por Pénjamo la plaza trae El año 2018 está marcado Llegamos y no nos vamos, así dijo el señor Gay Se tomó un bucanita hace un julio 70 Cuando el señor se quiere enfistar Suspiró para activar la mente Y una cortita a un lado para el que quiera brincar Saludo a los soldados que cayeron en guerra Aquí siempre han tenido mi lealtad Y a la empresa que firma estoy pa' todo Aquí rifa la chapiza, aquí puro Salazar Y le gusta pasearse tranquilo Pues tranquilo tiene el terreno Aquí no se mete ningún cabrón Pues en caliente lo barremos Pa' reiterarles soy el gallo que es de Nueva Salazar Puro Guanajuato, Nayarit y puro Culiacán Suele ser sanguinario con el que toca hacerlo Pero humilde y sencillo también es Orgulloso de tierras nayaritas Para limpiar la plaza en caliente un dos por tres Gente que anda conmigo son puros gallos finos Y a la orden del señorón del bebé Saludo pa'l paqueado y pa'l Luisillo Que cayeron en guerra por la empresa a defender Saludo pa'l guacardo que siempre fue mi sombra Con pura escuela agape pa' limpiar Comandante de chocolado y gordo Pura plebada bélica lista pa' remangar Y le gusta pasearse tranquilón Pues tranquilo tiene el terreno Aquí no se mete ningún cabrón Pues en caliente lo barremos Pa' reiterarle soy el gallo gente de Nueva Salazar Puro Guanajuato, Nayarit y puro Culiacán